¿Cómo adaptar nuestros talentos a un mundo que es cambiante? Ese es el tema que le hemos planteado al Master Business Coach Fran Lázaro. Así que Fran, con la bienvenida, ¿cómo aprender a leer las diferentes situaciones para así adaptar nuestras habilidades? ¿Cómo un líder o un profesional puede leer la situación que está viviendo? Y lo puede hacer a través del análisis situacional. Y para hacer ese análisis situacional debes conocer sus tres variables. La primera, ¿cuál es la dimensión de la situación? O sea, ¿cuál es el alcance que tiene esa situación hoy en tu modelo de liderazgo, hoy en tu profesión, hoy en lo que tienes que hacer al tomar las decisiones que tienes que tomar? La segunda es el contexto. ¿Qué, cómo, quién, cuándo, dónde te pueden ayudar para que esa situación que estás viviendo puedas superarla de una manera mucho más rápida? Y la tercera, la oportunidad. ¿Qué puedes ganar o qué podrías ganar y qué puedes perder en esa situación que estás viviendo hoy? Un líder debe aprender a leer su situación. Y leyendo su situación desde el análisis situacional, utiliza variables como dimensión, contexto y oportunidad. Y eso te permitirá tomar mejores decisiones. Frank, ¿hoy en día cuáles son las habilidades que más importan? El mundo cambió. Y sin duda, nuestras habilidades se deben volver más adaptativas a este mundo de hoy. Una vez que yo he podido entender la situación que estoy viviendo, habiendo dicho ese análisis situacional, hay tres grandes habilidades que el mundo de hoy demanda de los profesionales, los líderes y las personas que tienen el poder de tomar las decisiones en las organizaciones y en los equipos. La primera es el pensamiento estratégico. Saber mover las fichas en esta situación actual. Saber mover los recursos que tienes en esta situación actual. Segundo, una vez que tienes ese pensamiento estratégico, comunicación proactiva. Comunicación que te permite hacer que las cosas pasen. Esa comunicación que motiva la acción. Y como tercero, y quizás de mi punto de vista, la más importante es la adaptabilidad. ¿Cómo adaptas todo lo que eres, todo tu modelo de gestión, para un mundo que demanda cada vez tu mejor talento? Bueno, Abraham, vamos a ahondar en ese tema. ¿Por qué es importante adaptarnos a un mundo cambiante? La situación actual, el mundo de hoy, los modelos de gestión, hoy deben adaptarse. Y la pregunta es, ¿por qué deben adaptarse? Sin duda, cambio la comunicación. Cambio la forma como nos relacionamos. Cambio la forma como trabajamos. Cambio la forma como nos vemos. Cambio la forma como llegamos a los demás. Y la adaptación, siendo un proceso necesario en el ser humano, por parte de la gestión del cambio, recuerda que el cerebro necesita conseguir placer constante en lo que hace. Y una vez que tiene placer en lo que encuentra, puede adaptarse de una manera más fácil. Es necesario que te adaptes, es necesario que cambies tu modelo, porque todo cambió. Y si vas a seguir haciendo lo que hacías antes, antes de este momento que estamos viviendo como sociedad, es probable que después ya no te sirva. Revisa tu forma de comunicarte. Revisa la forma como te relacionas. Revisa tu modelo de gestión, pero especialmente revisa la persona. Porque mejores personas generan mejores profesionales. Y mejores profesionales, mejores resultados. Bueno, entonces, ¿cuáles son los resultados que debemos esperar ante esto? Cuando me adapto y cuando aprendo como líder a leer la situación que tengo frente a mí, tengo resultados diferentes. Y esto es una sensación que todo líder busca, porque siempre queremos resultados diferentes. Pero, ¿cuáles son esos resultados diferentes? Y son varios. El primero, te mueves más rápido. Eres más ágil. Segundo, puedes hacer las cosas de una manera mejor. ¿Por qué? Porque tienes que invitar necesariamente, en este nuevo contexto, a todo tu equipo a construir. Tercero, tienes trabajo colaborativo. Nos apoyamos entre todos. Cuarto, tenemos aprendizaje colaborativo. Aprendemos unos de otros. Y sin duda, uno de los escenarios más importantes que ganamos, cuando analizamos de manera adecuada la situación y cuando adaptamos de manera adecuada nuestras habilidades, es que co-creamos. Hacemos que las cosas pasen juntos. Ahora, me parece muy importante que concluyamos explicando cómo funciona el cerebro en situaciones de cambio constante. Y por último, ¿qué gana mi cerebro? Sin duda, es el centro de todo lo que nos pasa. Ahí arranca el pensamiento, arrancan las emociones, incluso la sumatoria de estos dos permiten la acción. Pero, ¿qué gana mi cerebro cuando yo me adapto? ¿Qué gana mi cerebro cuando yo leo la situación de una manera diferente? Y es que se puede mover de manera más rápida. Uno de los grandes, grandes compromisos que deben tener los líderes, los gestores, los profesionales, es aprender a entender cómo funciona su cerebro y el de su equipo de trabajo. Hacer de esa curva de cambio lo más rápida, lo más liviana, incluso lo más placentera posible. Porque en nuestro ser, en nuestro sentir, el cambio siempre ha sido construido desde el dolor. Tu cerebro siempre va a encontrar placer si le muestras el cambio de una manera diferente. Y recuerda, una mejor química en el cerebro son mejores pensamientos, mejores emociones y mejores acciones en tu proceder como líder. Bueno, Fran, muchísimas gracias por estas claves para adaptar nuestros talentos y nuestro cerebro a este mundo cambiante. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! ¡Gracias!